¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! Un grupo de trabajadores sindicalistas de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo protagonizó un plantón en los exteriores del Palacio Edil, en demanda del cumplimiento del Pacto Colectivo 2018 y el aumento salarial, pedidos que vienen haciendo desde un inicio de la actual gestión de Daniel Marcelo, y que hace el momento ha sido rechazada. Este es el argumento de Guadalupe, en donde por la misma ley que nosotros le estamos pidiendo a los funcionarios, a los regidores, la 28411, les ha dado 449 mil soles con 400 leche, les ha dado uniformes de invierno, de verano. Todo hace indicar que no hay voluntad política, señalan los sindicalistas, ya que la propuesta para que el aumento se les otorgue mediante los ingresos directos que percibe la MPT ha sido denegada. Hasta la fecha no es admitida, no entiendo por qué, habiendo argumentos, habiendo precedentes, no entiendo por qué razón la Municipalidad todavía no busca en solucionar estos problemas. De otro lado, cuestionan que se haya nuevamente elegido a la tienda todo barato, para que sea proveedor de artículos de primera necesidad, en favor de los trabajadores de obras públicas, pese a los antecedentes por una sobrevaloración de los productos. Puede ser que lo sigan permitiendo participar en una licitación. ¿Qué han hecho los regidores al respecto? Porque ellos tuvieron el conocimiento de esta denuncia. Ellos tuvieron el conocimiento, pero se ve que no han hecho nada. Los sindicalistas aseguran que si su demanda no es atendida, acatarán una paralización de labores. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas.